El pronóstico del tiempo para Asunción, para hoy se espera un día cálido con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste, máxima estimada 26 grados. El pronóstico anticipa un lunes fresco en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, mínima prevista 17, máxima 27 grados. El pronóstico del tiempo para Asunción, para las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste, máxima 27 grados.